Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mafia. Vamos a continuar aquí en esta aventura con Tommy Angelo, este personaje que ha pasado de ser una persona totalmente normal a convertirse en un... bueno, poquito a poco en un reputado mafioso. Y bueno, nos quedamos justo en este punto, detrás de este mostrador en el que nos mataron, justo al final del anterior capítulo, si lo recordáis. Y nuestra misión era coger la llave, lo que nos quedaba de hacer, habíamos conseguido, bueno, habíamos perdonado la vida a la persona, a la chica que teníamos que matar aquí. Y aparte habíamos matado al soplón, a este jefe de este hotel que trabajaba con Morello, que es el jefe de la familia rival. Entonces nos quedaba, básicamente teníamos que coger la llave y subir a la oficina de arriba, al director, y en esa oficina tenemos que coger unos documentos y reventar el garito, básicamente así. Entonces, bueno, he rejugado hasta esta parte para que no tuvierais que volver a verlo todo lo que ya habíamos hecho. Me he quedado justo en la misma parte donde me quedé. Y bueno, eso sí, con un poquito más de vida, porque la experiencia es un grado, entonces evidentemente, pues he ido mejor esta vez. Y vamos a coger la llave. Ahí hay un botiquín, pero de momento no lo voy a coger. Voy a ir a hacer primero, voy a ir primero arriba. Porque además estoy en 90 de vida, o sea que tampoco es que me es ahora mismo súper útil el botiquín. Y vamos a ir subiendo poquito a poco las escaleras. A ver qué... a ver qué pasa. Me extrañaría que no hubiera nadie aquí. ¿Nadie? ¡Eh! Desgraciado. Sabía yo... Uf, 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 problemas, 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 problemas. Voy a coger la escopeta recortada. ¡Uf! ¿Pero por qué me ha disparado? ¿Si le he dado a disparar? Bueno. Vale. Vale, después del accidente, volvemos a la carga. A ver si puede ser esta vez que lo consigamos. Ahora no me voy a fiar, porque antes había aquí uno y se las ha dado de listillo. Y de listillo yo, ¿sabes? Ahí no tiene pistola ni nada. Pero es que aparece de la nada, tío. ¿Dónde está? A ver, que no veo. Vale. Venga, que sigan viniendo. ¿Quién más está disparando? Vamos a coger la escopeta. Munición. ¿Qué está arriba? Pero ese tiene pistola. Ese no tiene... Ahí ya está. Baja, 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 baja. Vale, estupendo. Volvemos a coger escopeta. Vamos a coger munición por aquí. Creo que no nos hemos dejado... No sé. Es que habéis visto que aparecen de la nada, tío. O sea, le he matado a ese y luego ha vuelto a aparecer otro por ahí por arte de magia. No sé. Un poco raro eso, ¿no? Vale. Queda subir otro piso, ¿eh? Vamos a subir pegaditos... Pegaditos a la pared. Lo que ya me he dado cuenta en este juego es que es mejor ir así despacito. Y con precaución. ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí, pájaro? Vale. Lo que vamos a hacer ahora... Estamos aquí ya. Se supone que estos sean los documentos que tengamos que coger. Entonces, voy a ir a por abajo por el botiquín. Espero que no aparezca ya nadie más. Parece que no, porque la musiquilla de acción se ha apagado. Así que... Probablemente ya no me salga nadie más, no sé. Tampoco me voy a fiar mucho, pero... Vale, vamos a coger el botiquín. Perfecto, estamos 100% de vida. Y vamos a subir arriba. Ah, es lo que os digo, la experiencia es un grado. Al final, el hecho de que te mate un par de veces o tres, pues ya sabes un poco de qué va todo, ¿no? Vale. Esos son los documentos. Y ahora poner la bomba. Vale, ya nos piramos de aquí, pero vamos... Echando leches. Solo un trabajo rutinario. Ok. Y ahora tenemos que huir, imagino. A ver. Aquí hay una escalera. La policía. Genial. Vamos a coger una pistola por si nos hiciera falta. Que va a ser lo mejor. Imagino que la salida es por aquí. Tampoco lo recuerdo... Pero sí, sí. Tiene pinta de... Tiene pinta de que es por aquí. Vale, ahora... Vamos a ir por aquí. Igual. Sí. Sí, 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 sí. Es por aquí. Salta. Corre. Allí hay un policía, ¿eh? Allí arriba. A ver, levántate. Ahora que está recargando. Vale. Uno menos. Por aquí puedo bajar, ¿yo? Uy, no. Joder, me he cargado vida ahí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Que aquí hay muchos, ¿eh? Ojito. Ven, 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 ven. Muere tú. Muere tú. Hay más, ¿eh? Ese está todavía vivo, tío. Está todavía vivo. Ese va a haber que rematarle luego, pero bueno. Ese tiene pistola. Baja, 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 baja. Como, salta. Vale. Bueno, sí, que... No, 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 que viene. Vale, estupendo. Vamos a coger aquí munición. Ah, que este está vivo todavía. Recarga. Este hay que... acabar con él. Vale. Eh... ¡Ay! Qué desgraciado. Hay aquí uno de escondidos. Dispara, dispara. Dispara. Vale. Aquí hay otra pistola. No hay nadie más. Un Colt. Hay alguien más, ¿eh? Corre, 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 corre. Buf, hay dos ahí, eh. Pasa, pasa de ellos. Pasa de ellos y corre. ¿Y por dónde tengo que ir aquí? No hay salida, ¿no? A ver si me los puedo cargar. Estoy irregular de vida, ¿eh? ¿Puedo estar en ese poli? ¿Es inmortal o qué? Pues no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? No, por aquí no. Vale. Ya voy sin peligro, ¿no? Uf, un arma nueva. Rifle de Estados Unidos. Cuidado, ¿eh? Este... Puede ser importante. No, pero... Ah, no, yo quiero el rifle. Eh... No sé por dónde tengo que avanzar ahora mismo, ¿eh? Te digo. No tengo ni idea. Ah, igual por aquí, vale. Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. A ver. ¿Qué me puedo encontrar? Ah, vale. Aquí llego donde estaban los polis estos, ¿no? Ah, que si este está vivo todavía. Vale. Vale. Cogemos su munición y nos piramos. A ese le vamos a dejar vivo porque creo que no... No nos va a hacer demasiado ya. Uf, pero nos han dejado un poco tocaos de vida, ¿eh? Ah, vale. Aquí es donde tenemos que llegar. Estamos un pelín tocaos de vida, ¿eh? Vamos... 45% no es mucho. Pero bueno. O 45 sobre 100. Malo como queráis. Buf, se la está jugando Tommy, ¿eh? Como se parta la escalera. Mal asunto. Qué oportuno, ¿eh? Qué oportuno. Se cae la escalera justo cuando ha llegado al otro lado. Vale, pues pasamos. Esto ya es... Partida fue guardada, ¿vale? Estupendo. Pues... Esto va de lujo. Si ha sido guardada, va de lujo. Vale, ya estamos ahora en la otra parte del edificio. Y... Y no sé ahora qué vamos a tener que hacer. Bajar por aquí. La escalera. Vale. Por aquí se puede... Ah, un botiquín. Genial. Este botiquín... Ah, y encima nos recupera hasta el 100. Buah. De lujo, tío. De lujo, ese botiquín. Pero no había nada más por aquí arriba. No sé a qué... Ahora nos encontremos algo que no esperemos. No, no, no. Hay poca cosa aquí. El botiquín, que no era poco. Y nos fue arrebatado de un modo inesperado. El señor espera su rebaño con los brazos abiertos. Y a los que son como Billy se les espera en el reino celestial. Billy era un buen hijo, hermano. Este es el que matamos, ¿eh? Este es el que matamos. Todos le recordaremos así. Y rezaremos por su salvación. Ya que hizo tanto bien. Y ahora al amigo de Billy. Que estuvo con él durante los últimos instantes de su corta vida. Le gustaría decir unas palabras. Ven, hijo mío. Gracias, padre. No me gusta. Este es el que estaba con él en el coche que le dejamos vivir. Saben, quería presentar hoy mis respetos a Billy y... Decirle que le consideraba como mi propio hermano. Y que su muerte ha sido una gran pérdida para mí. Yo estuve presente en el momento de su muerte y... La que se va a liar. La que se va a liar. Buf. Pues no sé qué usar. Si escopeta... El rifle... No sé. A ver dónde... Vamos a ver... Allí hay uno. Vale. Uno menos. No sé. Arriba hay otro. Pues ahí dos. Vale. Tiene que quedar alguno otro por ahí, eh. Aquí detrás del peretro, tapándonos. Allí, al final, hay uno. Vale. Ya lo hemos matado. No sé si hay alguno más, eh. Puf, allí hay uno... Que no me fío nada de él. Voy a coger armas. ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? Ah, sí. Vale, creo que ya no hay más, eh. Vosotros no vais a dispararme, ¿no? Por favor, tenga piedad. No me mates. No. Por favor, tenga piedad. No me mates. Tengo esposa e hijos. No lo hagas. No. Por favor, tenga piedad. Sabía yo que no te puedes descuidar. Perdóneme la vida. Aquí, aquí está. Aquí hay otro. Ahora está, espaldas. Sabía yo que no me podía fiar si había alguno más o no. ¿Puedo subir ahí arriba? Porque el de arriba tenía una... Uf, 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 uf. Esos ya son peor. Estos hay que coger la... Ahí va. ¿No tengo la recortada? Uf, pues dan miedo esos. Pero recarga, recarga. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Sabía yo que este iba a ser complicado. Pero ¿por qué no tengo la... La escopeta recortada? Sí la tengo. No sé por qué antes no me salía. Vale, lo... Nada, volvemos a intentarlo. A ver si llegamos a esa parte. Vamos, vamos. Está la cosa delicada, ¿eh? ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué mal! Queda uno, ¿eh? ¡Va! ¡Uf! Enorme, tío. Ha costado, ¿eh? ¡Puf! Lo que había que hacer. Yo... Lo sé, padre. Pero de algún modo todo se fastidió. Cometí un gran error. Tanta gente ha muerto sin una razón. Sí, el señor trabaja de modos misteriosos. Padre, esas personas eran criminales, mentirosos, asesinos. El que yace en la parte delantera quería violar a mi chica. Quizás Dios lo quiso de este modo. Mucha gente tendrá una vida más tranquila ahora. ¿Pero qué hay de ti? Podrían haber hecho mucho con sus vidas. ¿Eres capaz de mirarte a la cara? Tus manos están manchadas con sangre que nunca podrás lavar. Eso lo sé, padre. Mira a tu alrededor. ¡Qué desperdicio! Tendremos que consagrar de nuevo a la iglesia. Está lleno de disparos. Mis feligreses no pueden entrar. ¿Qué voy a hacer? ¿Quizás esto ayudará? Aquí se vende todo el mundo, ¿eh? Rece por mi alma, padre. Lo necesitaré. Lo haré, hijo mío. Ciertamente lo haré. Por cierto, padre. Su pequeño discurso sobre Billy. Me estaba preguntando sobre su conciencia. Billy no era una persona tan buena. Y no hizo el bien cuando estaba vivo. Vaya lección de moral que nos ha dado aquí el amigo sacerdote. Vale. ¡Oh! Me persiguen. Pues hay que volver ya. ¿Y cómo se volvía? Ni idea. Se busca. Bueno, pero estamos un poco... A ver. Vale. Podemos dar la vuelta por aquí. Ahora nos va a perseguir la poli, tío. ¡Buah! Hasta luego. No sé yo si vamos a salir de esta, ¿eh? ¡Ah! Y la cosa que no... No nos da ni un respiro la misión. No nos da ni un respiro la misión. Guay, guay, guay. Ahora parece que ha ido mejor. Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado que hay otro coche de policía, ¿eh? Vale. Por aquí igual... Nos siguen, ¿eh? Nos sigue la pista. Hay que ir por aquí. ¡Buf! No, al revés. Al revés. Ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, rápido. Vámonos. Todo lo rápido que podamos. Este no se... ¡Uah! ¡Pub! Estoy muy escaso de vida, ¿eh? También te digo. Estoy muy escasito de vida. ¡Uah! ¡Que me choco! Venga, sí. Bájalo de los coches y yo mientras... Y yo mientras me piro. Vamos a ocultarnos. A ver si nos podemos ocultar en algún callejón o algo, tío. Porque está visto que aquí en el coche no los vamos a poder esquivar. A ver qué meterse... Ocultarse en algún lado. Bueno, me van a disparar ya, ¿eh? Estoy aquí en Salieris, pero... No me van a dejar entrar. Seguro. No me van a dejar entrar si no... No me van a dejar entrar si no... No me van a dejar entrar si no... loco. Buah, la casa está liando. Me van a matar, eh Tengo a todos los policías detrás Tengo a todos los polis detrás ¡Dios mío, con cuidado! Pírate, que te mata, que te mata, que te mata Va, corre, 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 corre 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 Por tu vida Vaya con las persecuciones Es que no quiero irme Uf, me han matado Nada, voy a intentar volver al bar de salir Más tranquilamente Se busca Vale, el poli ahora mismo no sabe dónde estoy Así que vamos a buscar un callejón o algo así Para ocultarnos directamente A ver si nos podemos ocultar por aquí En este callejón, por ejemplo Y mientras Mientras se pierde lo de se busca A ver si me sale bien Espero que sí Espero que sí Vale, está habiendo mucha acción, eh Mucha acción en este capítulo Pero bueno, así al menos podemos ir tranquilos Espero que podamos ir tranquilos hasta el bar de salir Y en cuanto se quite el cartel de se busca Ahí estamos Ya no nos buscan Estupendo Porque además estamos con muy poquita vida Entonces No sé ¿Por qué no desaparece la música si ya no nos buscan? Vale, a ver por dónde podemos ir más rápido A ver, que no arranca el coche ahora Y no sé Por dónde podemos ir mejor Mejor por aquí A ver, vamos a dar marcha atrás Vale, la anterior a la poli ya no nos busca O sea Se supone Ahí está Que ya podemos pasar Y no pasa nada Vale, vamos a ir Tal que por aquí Y cruzamos el puente elevadizo Y ya vamos derechos Por donde vinimos, vamos Esto básicamente es el camino por el que vinimos Y ya iríamos derechos al bar de salir Vale, la primera vez lo quería hacer a lo loco Y lo que ha pasado Hacerlo a lo loco Lo que ha pasado Ahí, tengo que esperarme aquí Vale Lo quería hacer a lo loco He querido hacerlo en plan persecución policial Y lo que pasa es que me han matado Entonces era mejor hacer eso Dar la vuelta Meterse en un callejón Ocultarse mientras te están buscando Y cuando ya se Quita la barra de Se busca Pues ya puedes salir libremente Y conducir tranquilamente por la ciudad Es lo mejor que hemos podido hacer ¿Vale? Y nada Pues vamos a esperar tranquilamente A que se vuelva a bajar el puente A que cruce el barco Esta misión se las traía, eh La misión esta del Hotel Corleone Y si mal no recuerdo No será la única que nos cause bastantes problemas Y en las que nos metamos en fregados importantes Pero bueno Esta ha sido, digamos Hasta ahora la más gorda Que hemos hecho, sin duda Hasta ahora la más gorda que hemos hecho Con diferencia Yo ya os lo dije, ¿no? Al principio del juego Que Que íbamos a morir mucho Íbamos a morir mucho Porque es un juego que También hay mucha prueba y error En el sentido de que Tienes que ver en algunas escenas Como esta de la iglesia Por donde te aparecen los enemigos O la del hotel incluso Por donde te van a venir los enemigos Más o menos Más o menos Tampoco es que siempre sea igual Pero Más o menos por donde te van a venir los enemigos Donde los tienes que Donde puedes coger armas En fin Hay veces que Hay escenas Y va a haber misiones Que van a ser mucho De prueba y error Pero bueno Poquito a poco Sin prisa Las iremos Las iremos solventando Vale, entonces Ahora se trata de pasar por aquí Por Central Island Y ya subir para arriba Básicamente Ya podemos subir por aquí Es más Podemos coger incluso Esta calle principal A lo mejor Podríamos haber ido Por otro lado más rápido Pero bueno Ya No tiene remedio Aquí saldremos al parking O cerca del parking Donde robamos el coche Ese pedazo de cochazo amarillo Si lo recordáis Y ya por aquí Y ya saldremos derecho Al puente Al puente Yuliana Y al túnel A nosotros nos interesa Ya ir al túnel Pues tranquilamente Pues hemos salido De una Que tela Porque todo lo que había Entre el hotel Y la iglesia Tela Pero bueno De todo se sale De todo se sale A ver Joder Cómo va ese Un poquito rápido Aquí la gente No tiene miedo A la muerte Se mete Se mete con los coches De una manera La gente está loca Lo peor es que En las ciudades Eso suele pasar Que hay gente Que va como loca Con el coche Por desgracia Y así pasa luego Así que Hay que tener Cuidadín con esas cosas ¿Eh? Vale Venga Que ya estamos llegando Ya Ya voy oliendo La seguridad Del hogar La seguridad Del bar de Salieri A ver ahora Que nos van a decir Después No creo que Nos digan Muchas cosas buenas Después de la que Hemos montado Pero bueno Podemos ir por aquí Tranquilamente Y ya estamos Ya estamos Ya Esta zona No la conocemos bien Vuelta a la derecha Vuelta a la izquierda Y ya estamos aquí Es lo que os dije Al principio Ya una vez que así Dado unas cuantas vueltas Por la ciudad Haciendo misiones Y tal Pues más o menos Hay sitios que ya No te hace falta tanto Mirar el mapa Ya sabes más o menos Ya estás orientado Y más o menos Sabes para donde Tienes que ir Bien Pues ya estamos aquí En Salieri Cuidado Cuidado No te mates ahora Tommy Venga Debes estar bromeando ¿Cómo podrías salir de esta? Ahora Ahora era todo Realmente malo El padre de Billy El concejal No estaba nada Contento con nosotros Y estaba Conchabado Con los de Morelo Sin la ayuda De la mafia No habría conseguido Su puesto También empezó A movilizar A la policía Así que ahora Teníamos tanto A la mafia Como a la policía Contra nosotros Vamos Ey Ambas partes Se beneficiaban con ello La policía Podía parecer eficaz En la lucha Contra el crimen Y al mismo tiempo Recibir sobornos De Morelo Al que dejaban en paz Y con la ayuda De la policía Morelo podría eliminar A su mayor competidor Una situación ideal Y las cosas Pintaban mal Para nosotros Salieri salió perjudicado Y yo no lo estaba Haciendo demasiado bien Después de esa matanza Empezó a parecerme Que nada tenía sentido Que debía disfrutar De todo Tanto y tan rápido Como fuese posible Y mientras aún pudiese Cuando es tan fácil Perder la vida Quizá fue por eso Por lo que Pauli Y yo empezamos a beber ¿Y a dónde te llevó? Mi vida era tan solo Un rastro de asesinatos Crímenes Y alcohol Si Frank no me hubiese ayudado A salir de aquello Hubiese terminado Pero Fue extraño Pero de repente Vino a mí Y quiso ayudar ¿Me puedes llevar a casa Tommy? Seguro Frank Entra ¿Cómo te va la vida Tommy? Si Va bien Solo que Bueno Nada Oí que Pauli Y tú Os estáis dando La gran vida Estáis empezando A ser muy conocidos En la ciudad Es solo algo En lo que ocupar Nuestro dinero Si no quieres Acabar naufragando Tommy Encuéntrale Un sentido A la vida ¿Qué? ¿Quieres Hermonearme Sobre el sentido De la vida? He visto Tipos buenos Que no podían Ocuparse De sus asuntos Y terminaron Muy mal Normalmente Alguien te divina Por dinero O quizás Te vuelves loco Y todos tus amigos Y esas hermosas chicas Desaparecen De cualquier modo El Don no quiere Borrachos con manos Temblorosas Trabajando para él Esa clase de gente Solo trae problemas Si no vigilas Lo siguiente que descubres Es que Tu mejor amigo Te mata Sin pestañear Entonces ¿Qué debería hacer? Venga Sé tú mismo Quizás poner la pasta En alguna clase De inversión Podría darte Unos cuantos consejos Deja las fiestas Ve a las carreras Con el Don Los domingos Prueba llevar a una dama Al music hall O al menos A ver una película Hay un montón de cosas Que puedes hacer ¿Y a quién debería llevar Frank? Una chica decente No quiera un asesino Ya sabes Un policía Asesinará Para defender la ley Tú haces respetar Nuestras reglas Es lo mismo Simplemente estamos Al otro lado De la valla No eres un asesino Tom Pero aún así Tu mujer No debe interferir En tus asuntos Recuerda Nunca te lleves El trabajo a casa Solo trae problemas ¿Y dónde encontraría Una mujer decente Para mí Frank? Pensé que tenías algo Con la hija de Luigi Y Sara Creo que es una chica Maravillosa Pero solo tú sabes Mejor cuán lejos Llegará lo vuestro No voy a poner a nadie Como Sara en peligro Frank Una excursión al campo Volvemos al pasado Un día Frank Me pidió que me pasase Por el bar Dijo que tenía Un trabajito para mí Por supuesto Me presenté Tom Tenemos dos camiones Cargados del mejor licor Viniendo de Canadá Sam fue al punto De entrega Para recibirlos Están en una vieja Granja A las afueras De la ciudad Y necesitamos traer El cargamento a la ciudad Voy a mandar dos camiones Pauli va en uno de ellos Quiero que les acompañes Y vigiles el desarrollo Solo para asegurarnos De que todo va correctamente Coge un coche De donde Ralph Y únete a Pauli En nuestro almacén Pauli te dará algún arma Cuando llegues a ti De acuerdo Frank De acuerdo Bueno pues Como veis Frank ya nos ha dado Un pequeño toque de atención Por el tema de Bueno De la vida Padre que se está pegando Aquí el amigo Tommy Junto con Pauli En la vida nocturna Por decirlo de alguna manera Y Y nos está dando un poco Ahí la charla De decirle Oye Relájate Porque por ese camino Igual no vas bien Porque eso no le gusta Al señor Salieri Luego bueno Esto que estamos haciendo Que vamos a hacer ahora Del almacén Ya es en 1933 Por lo tanto Ha pasado un año Después de lo de De todo lo que De la misión anterior De todo lo de De asesinato y demás Y ahora Como bien Le estaba contando Al policía En lo que es Lo que se supone Que es el presente Pues Tommy Bueno Tommy no Perdón Ahora mismo La familia de Salieri Tiene en contra Tanto a la policía Como a la familia de Morelos O sea ahora Digamos que la situación Es un pelín Un pelín más delicada Pero bueno En el caso es que Nos han dicho Que tenemos que ir A ver A encontrarnos Con Pauli En el almacén Para el tema De la De recoger Esos Suministros Por decir De alguna manera De bebida Que 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 nos tenemos Que tenemos Que recoger Pero eso ya vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque la verdad Es que en este hemos tenido Ya mucha acción Y además justo Es un buen punto Para dejar Justo aquí La misión Y luego empezarla Pues el próximo día Desde cero Así que nada Simplemente espero Bueno es un capítulo De muchísima acción Así que seguro Que os ha gustado Y espero que haya sido así Si es así Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Let's play